En el Huizache estuvimos hoy trabajando sobre un problema que se presentó en Avenida Tres Culturas y Cuitláhuac. Tuvimos ahí un colapso de una tubería de alcantarillado que se presentó el día de ayer. Afortunadamente nos dimos cuenta con oportunidad, se acordonó la zona y estamos trabajando ahorita en estos momentos llevando a cabo los trabajos de recuperación de esta red, que bueno pues también como otras ya tiene mucho tiempo, muchos años y bueno pues hoy el gobierno municipal precisamente en su preocupación porque todas las obras de pavimentación lleven la sustitución de agua y drenaje, pues es precisamente para evitar este tipo de situaciones que estamos viendo hoy y que desafortunadamente bueno pues el alcantarillado pues tiene también ese tipo de problemas y que bueno pues también con el apoyo de la misma ciudadanía tenemos hoy oportunidad de resolver en lo inmediato. ¿Hay vecinos que no tienen agua? Bueno, en este momento el tema es de drenaje, no es un tema de agua potable y bueno pues lo importante aquí es que cuando sustituimos una red de alcantarillado sigue funcionando el drenaje, lo hacemos prácticamente no podemos detener el flujo, se hace con todo y el flujo que tenemos actualmente, lo importante es hacerlo en un horario en donde tenemos menos uso de drenaje como es precisamente de las 10 de la mañana a las 1 de la tarde porque ya después de ello tenemos ya nuevamente más consumo y se nos complica la situación. Bueno pues estamos hablando de que supera fácilmente los 50 mil pesos, o sea estamos hablando de 50 hacia arriba. ¿Y todo lo absorbe? Absolutamente todo lo absorbe agua del municipio de Durango y lo que corresponde a la pavimentación lo absorbe el gobierno municipal a través de su cuerpo de bacheo que tiene obras públicas municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!